Por el camino donde sale el sol y las aves dulces tan bello en tu vida Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Pero el que ya se fue y me dejó sonrisa sin compasión Dice este joven ya no está aquí para alejar mi pobre, pobre corazón Eriquina, gracias por ahí Gracias Ella se me fue y me dejó sonrisa sin compasión Triste estoy porque ya no está aquí para alejar mi pobre, pobre corazón Por el camino donde sale el sol y las aves dulces tan bello en tu vida Voy caminando para encontrar la felicidad de mi corazón Por eso a Jamaica le dijo adiós Para alegrar ese triste dolor Mi corazón muy triste se encontró Porque la nena que me hicieron me dejó Por el camino donde sale el sol y las aves dulces tan bello en tu vida Tiene uno más rock and roll es